Una sensación única, la verdad que uno sueña de chico con esto y no me esperaba que con 18 años estaría viviendo una cosa así. ¿Cómo se dio el campeonato? Porque ustedes arrancaron, la motivación de estar en Uruguay me imagino que hacía generar expectativas. Sí, la motivación más que nada de la gente, defendiendo a tu país, siendo candidatos por momentos de la Copa, la verdad que una sensación muy linda. Se empezó a dar el campeonato, empiezan a hacer goles, después se enfrenta con el que termina haciendo la final, que fue, no sé si decirlo, el partido de reconocimiento. ¿Influyó eso también? Sí, la verdad que un partido muy lindo, un partido duro, aunque empatamos 0 a 0, no servía el empate de los dos, pero fue un partido muy diputado y un rival realmente duro. ¿Qué pasa en la semifinal? Parecía que San Pablo era el candidato. Y era el último campeón, en este momento somos nosotros, pero era el último campeón que venía a defender la Copa, un rival muy duro, nosotros tuvimos la oportunidad de ver partidos, por ejemplo contra Talleres, y un rival muy duro, la verdad que los equipos brasileños se caracterizan por eso, y un partido muy difícil. ¿Se te dio el gol ahí? Sí, la verdad que me tocó mojar, por suerte, cada tanto me equivoco. ¿Y con la familia en la tribuna? ¿Cómo era eso? Sí, la verdad que tengo la oportunidad de que mi familia me apoya en todo, que no se pierde ningún partido, un sacrificio enorme hace, y eso me motiva y me dan las ganas de seguir con esto. ¿Qué les dijeron cuando llega la final? ¿La preparación para la final, contra Independiente, después de que estaban ahí? Y es una preparación, no tuvimos mucho tiempo, jugábamos cada 72 horas, entonces salías de una cosa, de la clasificación, la semifinal, y ya te metías en lo otro, y la verdad que lo tratamos de preparar de la mejor manera, con el descanso, la alimentación adecuada, y de la parte de motivación, mucha charla con los psicólogos, entre nosotros, pero no hay otra motivación más linda que saber que vas a jugar una Copa Libertadores, una final. ¿Y bueno, te toca hacer un penal, si se quiere, no sé si lo consideras, ¿fue penal o no? Para mí no fue penal, yo trato de sacarle el cuerpo, no puedo del todo, pero realmente me quedo quieto y él me choca a mí, para mi interpretación no fue penal, de la tribuna muchos dicen que vieron que sí, después en la repe parece que no, pero son circunstancias del partido que hay que asumirle y ya está. ¿Y valió como un gol, una salvada ahí, en el promediando el segundo tiempo? Sí, sí, pude remediar ese penal con esa salvada. Bueno, después del campeonato, festejos, reconocimientos del club y demás, ¿cómo lo tomaron? De la mejor manera, después de eso tuvimos un tiempito para festejar con nuestra familia ahí afuera, luego nos fuimos al hotel y de noche tuvimos una cena familiar entre todos los jugadores y la familia de cada uno, y tal, fue simplemente eso. Y el reconocimiento a Yeren en el Parque Central, que fue realmente muy lindo de su parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!